La edad que fue rehabilitada en términos de limpieza, higienización y pintura para que los internos estén en un lugar más habitable. Bueno, lo primero que ustedes saben es que esa fue una versión errada, que dije desde el principio que la prensa la manejó de forma inadecuada, pero creo que siempre es una oportunidad de cualquier cosa que contezca mejorar. Bueno, como tú sabrás, yo formo parte de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Investigadora. En ese sentido, yo remito cualquier situación al informe presentado por nuestra institución. La Procuraduría estableció ayer todo con relación a este hecho, lo que se hizo, lo que se está haciendo y lo que se haga. Yo les remito al informe de la Procuraduría General de la República. Nosotros estamos cumpliendo con el deber de investigación de cada caso. Y nadie puede alterar ni disminuir la información que surja de una investigación, si no es un informe pericial que demuestre lo contrario.